Me entrevistaron ayer Me entrevistaron ayer Me entrevistaron ayer ¿Tienes todo contigo? ¿Tienes todo contigo? ¿Tienes todo contigo? Ella tiene una historia interesante Ella tiene una historia interesante Ella tiene una historia interesante Cometimos un gran error Cometimos un gran error Cometimos un gran error Será una reunión privada Será una reunión privada Será una reunión privada ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Necesitamos preservar esto Necesitamos preservar esto Necesitamos preservar esto ¿Cuántas cajas trajiste? ¿Cuántas cajas trajiste? ¿Cuántas cajas trajiste? Nos podría ayudar Nos podría ayudar Nos podría ayudar Nos podría ayudar ¿Qué tipos de productos venden ustedes? ¿Qué tipos de productos venden ustedes? ¿Qué tipos de productos venden ustedes? ¿Cuál usarías? ¿Cuál usarías? ¿Cuál usarías? Los precios están más altos Los precios están más altos Los precios están más altos Es muy difícil de hacer Es muy difícil de hacer Es muy difícil de hacer Disfruté mi tiempo allí Disfruté mi tiempo allí Disfruté mi tiempo allí Ellos no me ofrecieron nada Ellos no me ofrecieron nada Ellos no me ofrecieron nada Creo que hiciste un excelente trabajo Creo que hiciste un excelente trabajo Creo que hiciste un excelente trabajo Él hace movimientos muy locos Él hace movimientos muy locos Él hace movimientos muy locos No sabemos en este momento No sabemos en este momento No sabemos en este momento Perdón por haberte despertado 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 Es posible que ellos hayan visto algo Es posible que ellos hayan visto algo Recibí tu mensaje Recibí tu mensaje Recibí tu mensaje ¿Qué se llevaron ellos? ¿Qué se llevaron ellos? ¿Qué se llevaron ellos? ¿Qué se llevaron ellos? No hay nada de malo aquí No hay nada de malo aquí Estos dos son lo mismo Estos dos son lo mismo Estos dos son lo mismo Quiere hablar con usted Quiere hablar con usted Quiere hablar con usted ¿Me puede dar una descripción? ¿Me puede dar una descripción? ¿Me puede dar una descripción? No puedo aceptar esto No puedo aceptar esto No puedo aceptar esto Él sabe lo que está haciendo Él sabe lo que está haciendo Él sabe lo que está haciendo Necesitamos más detalles Necesitamos más detalles Necesitamos más detalles Este es el momento perfecto Para hacerlo Este es el momento perfecto Para hacerlo Este es el momento perfecto Para hacerlo Hace cuánto tiempo Hace cuánto tiempo Están esperando Ellos Hace cuánto tiempo Están Esperando Ellos Hace cuánto tiempo Están esperando Ellos Me estoy preparando para ver el partido me estoy preparando para ver el partido me estoy preparando para ver el partido ¿a qué hora va a empezar el plantillo? ¿a qué hora va a empezar el plantillo ¿a qué hora va a empezar el plantillo? tal vez él no esté aquí tal vez él no esté aquí tal vez él no esté aquí ¿tienes las llaves de la casa? ¿tienes las llaves de la casa? ¿tienes las llaves de la casa? necesito un poco de aire fresco necesito un poco de aire fresco necesito un poco de aire fresco debemos mirar alrededor debemos mirar alrededor debemos mirar alrededor esto no debería ser motivo para preocuparse esto no debería ser motivo para preocuparse esto no debería ser motivo para preocuparse Algo se está quemando Algo se está quemando Algo se está quemando Tienes que hacer algo con esto Tienes que hacer algo con esto Tienes que hacer algo con esto Mira en la otra habitación Mira en la otra habitación Mira en la otra habitación Estoy muy feliz de ver a todos Estoy muy feliz de ver a todos Estoy muy feliz de ver a todos Nadie vio lo que sucedió Nadie vio lo que sucedió Nadie vio lo que sucedió Todos los cuartos están vacíos Todos los cuartos están vacíos Todos los cuartos están vacíos ¿Encontraste alguna cosa sospechosa? ¿Encontraste alguna cosa sospechosa? ¿Encontraste alguna cosa sospechosa? ¿Apagaron el fuego? ¿Apagaron el fuego? ¿Apagaron el fuego? Dame algo para abrir esta botella Dame algo para abrir esta botella Dame algo para abrir esta botella No fumes aquí No fumes aquí No fumes aquí Esto me hace reír Esto me hace reír Esto me hace reír ¿Tú tienes idea de lo que pasó? ¿Tú tienes idea de lo que pasó? ¿Tú tienes idea de lo que pasó? Yo nunca los había visto Yo nunca los había visto Yo nunca los había visto ¿Nos puede ayudar a encontrarlo? ¿Nos puede ayudar a encontrarlo? ¿Nos puede ayudar a encontrarlo? Termine su comida Termine su comida Termine su comida ¿Puedes describirlo? ¿Puedes describirlo? ¿Puedes describirlo? Necesito comprar ropa Necesito comprar ropa Necesito comprar ropa Creo que es por otro motivo Creo que es Por otro motivo Creo que es por otro motivo ¿Puedo ir a comer contigo? ¿Puedo ir a comer contigo? ¿Puedo ir a comer contigo? No debemos molestar No debemos molestar No debemos molestar Esta es mi firma Esta es mi firma Esta es mi firma Quiero comprar esta casa Quiero comprar esta casa Quiero comprar esta casa Eso debería ser más fácil Eso debería ser más fácil Eso debería ser más fácil ¿No estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Me voy el mes que viene Me voy el mes que viene Me voy el mes que viene Él no ha regresado aún Él no ha regresado aún Él no ha regresado aún ¿Qué tipo de coche es ese? ¿Qué tipo de coche es ese? ¿Qué tipo de coche es ese? Te necesitaremos más tarde Te necesitaremos más tarde Te necesitaremos más tarde La lavé porque estaba sucia La lavé porque estaba sucia La lavé porque estaba sucia Esa era la idea Esa era la idea Esa era la idea Esa era la idea ¿Quién es ese que te está hablando? ¿Quién es ese que está hablando? ¿Quién es ese que está hablando? Él ya no vive aquí 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 Quiero ayudar más Es una situación difícil Es una situación difícil Es una situación difícil Te voy a llevar allá Si quieres Te voy a llevar allá Si quieres Te voy a llevar allá Si quieres Eso no debió haber pasado 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 ¿Tienes el número? ¿Tienes el número? ¿Tienes el número? Estoy curioso para saber Estoy curioso para saber Ese es el camino equivocado Ese es el camino equivocado Ese es el camino equivocado Debería estar aquí en la mañana Debería estar aquí en la mañana Debería estar aquí en la mañana Esa es una posible razón Esa es una posible razón Esa es una posible razón Tengo un mal presentimiento Tengo un mal presentimiento Tengo un mal presentimiento Soy un asistente Soy un asistente Soy un asistente Esto tiene un olor muy agradable Esto tiene un olor muy agradable Esto tiene un olor muy agradable Tú debes empezar a relajarte Tú debes empezar a relajarte Tú debes empezar a relajarte Fue la última vez que sucedió Fue la última vez que sucedió Fue la última vez que sucedió Nosotros continuamos siendo amigos Nosotros continuamos siendo amigos Nosotros continuamos siendo amigos Vamos a ir a mi casa Vamos a ir a mi casa Vamos a ir a mi casa Mi oficina está ahí Mi oficina está ahí Mi oficina está ahí Mi oficina está ahí Tú nos vas a ayudar con esto Tú nos vas a ayudar con esto Tú nos vas a ayudar con esto Allí estaremos contigo Allí estaremos contigo Allí estaremos contigo Yo estaba allí ayer Yo estaba allí ayer Yo estaba allí ayer No pasó nada No pasó nada No pasó nada Vamos a empezar de nuevo Vamos a empezar de nuevo Vamos a empezar de nuevo Es un nombre popular Es un nombre popular Es un nombre popular ¿Por qué hiciste esa maniobra? ¿Por qué hiciste esa maniobra? ¿Por qué hiciste esa maniobra? Voy a medir los costos Voy a medir los costos Voy a medir los costos ¿Cuál de esos es mejor? ¿Cuál de esos es mejor? ¿Cuál de esos es mejor? Mi paquete llegó hoy Mi paquete llegó hoy Sucede mucho ahí Sucede mucho ahí Sucede mucho ahí Ellos vienen cada semana Ellos vienen cada semana Ellos vienen cada semana Mi inglés está mejor ahora Mi inglés está mejor ahora Mi inglés está mejor ahora Vamos a ayudarlos Vamos a ayudarlos Vamos a ayudarlos No escuché lo que dijo No escuché lo que dijo No escuché lo que dijo Yo estaba en las noticias Yo estaba en las noticias Yo estaba en las noticias Es muy tarde para ir Es muy tarde para ir Es muy tarde para ir ¿Tenemos que ir en carro o en camión? Tenemos que ir en carro o en camión Tenemos que ir en carro o en camión Quiero comer algo diferente Quiero comer algo diferente Quiero comer algo diferente ¿Tú trabajas aquí? ¿Tú trabajas aquí? ¿Tú trabajas aquí? Es una frase hermosa Es una frase hermosa Es una frase hermosa Esto es más realista Esto es más realista Esto es más realista Soy adicto a este juego Soy adicto a este juego Soy adicto a este juego Tenemos que hacer algunas cosas Tenemos que hacer algunas cosas Tenemos que hacer algunas cosas Esto justifica todo Esto justifica todo Esto justifica todo Es diferente para todo el mundo Es diferente para todo el mundo Es diferente para todo el mundo No va a ser una eternidad 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 ¿Por qué está húmeda? ¿Hay alguien dentro del baño? ¿Hay alguien dentro del baño? ¿Hay alguien dentro del baño? Hay muchas excepciones Hay muchas excepciones Hay muchas excepciones Está en todas las partes En el suelo Está en todas las partes En el suelo Está en todas las partes En el suelo Puedo imaginarme ¿Cómo te estás sintiendo? Puedo imaginarme ¿Cómo te estás sintiendo? Puedo imaginarme ¿Cómo te estás sintiendo? Esto puede ser para ti Esto puede ser Para ti Esto puede ser para ti ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estabas pensando? Esto podría ser bueno Esto podría ser bueno Esto podría ser bueno Esto podría ser bueno Voy a decir algunas cosas Voy a decir algunas cosas Voy a decir algunas cosas Esa es la única pregunta Esa es la única pregunta Esa es la única pregunta Tú sabes más que yo 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 Tiene que ser rápido Tiene que ser rápido Tiene que ser rápido Tiene que ser rápido ¿Te quieres ir ¿Te quieres ir ahora? ¿Te quieres ir ahora? Trabajé toda la semana Trabajé toda la semana Trabajé toda la semana Va a estar trabajando pronto Va a estar trabajando pronto Va a estar trabajando pronto Voy a estar ocupado por unos días Voy a estar ocupado por unos días Voy a estar ocupado por unos días Fue un sueño muy loco Fue un sueño muy loco Fue un sueño muy loco Gasté un montón de dinero en esto Gasté un montón de dinero en esto Gasté un montón de dinero en esto Dime qué va a pasar mañana Dime qué va a pasar mañana Dime qué va a pasar mañana Tú no quieres saber Tú no quieres saber Tú no quieres saber Nunca voy a hacer esto Nunca voy a hacer esto Nunca voy a hacer esto Es una mala combinación Es una mala combinación Es una mala combinación Es una mala combinación Tú tienes un carro hermoso Tú tienes un carro hermoso Tú tienes un carro hermoso Todo el mundo pensó que yo estaba loco Todo el mundo pensó que yo estaba loco Todo el mundo pensó que yo estaba loco ¿Continúan vendiendo esa computadora? Continúan vendiendo esa computadora? ¿Continúan vendiendo esa computadora? Terminó muy bien Terminó muy bien Terminó muy bien ¿Quién ganó el primer lugar? ¿Quién ganó el primer lugar? ¿Quién ganó el primer lugar? Estamos comiendo en el parque Estamos comiendo En el parque Estamos comiendo en el parque Fue como un sueño Fue como un sueño Fue como un sueño El tráfico está horrible en este momento El tráfico está horrible en este momento El tráfico está horrible en este momento Necesito renovar mi contrato Necesito renovar mi contrato Necesito renovar mi contrato ¿Es normal o está más grande? ¿Es normal o está más grande? ¿Es normal o está más grande? Hice algo estúpido 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 Nosotros ya lo hemos hecho mejor que esto Nosotros ya lo hemos hecho mejor que esto Nosotros ya lo hemos hecho mejor que esto Esto te puede parecer extraño Esto te puede parecer extraño Esto te puede parecer extraño Tenemos que trabajar en esta presentación Tenemos que trabajar en esta presentación Tenemos que trabajar en esta presentación Este es el número de tu casa Este es el número de tu casa Este es el número de tu casa Me hizo llorar Me hizo llorar Me hizo llorar ¿Quién es el cantante de esta canción? ¿Quién es el cantante de esta canción? ¿Quién es el cantante de esta canción? Yo creo que esto podría ser Yo creo que esto podría ser Yo creo que esto podría ser Mi inglés es más avanzado Mi inglés es más avanzado Mi inglés es más avanzado ¿Quieres que te llamemos? ¿Quieres que te llamemos? ¿Quieres que te llamemos? ¿Qué vamos a aprender ahora? ¿Qué vamos a aprender ahora? ¿Qué vamos a aprender ahora? Hoy no iremos Hoy no iremos Hoy no iremos Mis brazos están adoloridos Mis brazos están adoloridos Mis brazos están adoloridos ¿Por qué el internet no está funcionando? ¿Por qué el internet no está funcionando? ¿Por qué el internet no está funcionando? Ellos dijeron que la entrada va a ser gratis Ellos dijeron Que la entrada va a ser gratis Ellos dijeron que la entrada va a ser gratis Vamos algunos días Vamos algunos días Vamos algunos días Vamos algunos días El técnico está arreglando la televisión El técnico está arreglando la televisión El técnico está arreglando la televisión ¿Qué vamos a hacer en la noche? ¿Qué vamos a hacer en la noche? ¿Qué vamos a hacer en la noche? Vamos a salir en la mañana Vamos a salir en la mañana Vamos a salir en la mañana Hay mucha gente ahí en la mañana Hay mucha gente ahí en la mañana Hay mucha gente ahí en la mañana Tápate la boca con este pañuelo Tápate la boca con este pañuelo Tápate la boca con este pañuelo ¿Cuánto tenemos que pagar para entrar? ¿Cuánto tenemos que pagar para entrar? ¿Cuánto tenemos que pagar para entrar? Tengo comezón en la cabeza Tengo comezón en la cabeza Tengo comezón en la cabeza ¿A qué hora vamos a llegar ahí? ¿A qué hora vamos a llegar ahí? ¿A qué hora vamos a llegar ahí? Quiero vivir en este departamento Quiero vivir en este departamento Quiero vivir en este departamento ¿Dónde te quieres sentar? ¿Dónde te quieres sentar? ¿Dónde te quieres sentar? Estoy en la puerta Estoy en la puerta Estoy en la puerta Necesitamos un nuevo jabón Necesitamos un nuevo jabón Necesitamos un nuevo jabón Una abeja me está siguiendo Una abeja me está siguiendo Una abeja me está siguiendo ¿Qué piensas de este lugar? ¿Qué piensas de este lugar? ¿Qué piensas de este lugar? Vamos a cruzar la calle Vamos a cruzar la calle Vamos a cruzar la calle ¿Quién tuvo la idea de hacer esto? ¿Quién tuvo la idea de hacer esto? ¿Quién tuvo la idea de hacer esto? Vamos a sentarnos aquí Vamos a sentarnos aquí ¿Cuántas personas caben en tu carro? ¿Cuántas personas caben en tu carro? ¿Cuántas personas caben en tu carro? Podemos cruzar la calle ahora? Podemos cruzar la calle ahora Podemos cruzar la calle ahora ¿Crees que ya está incluido en el servicio? ¿Crees que ya está incluido en el servicio? ¿Crees que ya está incluido en el servicio? No se ve bien No se ve bien No se ve bien No se ve bien Estoy en este departamento Estoy en este departamento Estoy en este departamento ¿Por qué estás haciendo ese ruido? ¿Por qué estás haciendo ese ruido? ¿Por qué estás haciendo ese ruido? Hubo muchas protestas Hubo muchas protestas Hubo muchas protestas ¿Encontraste tu pasaporte? 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 No fue identificado. No fue identificado. No fue identificado. No voy a gastar mucho tiempo aquí. No voy a gastar mucho tiempo aquí. No voy a gastar mucho tiempo aquí. Nadie reclamó. Tú pareces extraño. Tú pareces extraño. Tú pareces extraño. Nosotros tenemos el mismo estilo. Nosotros tenemos el mismo estilo. Nosotros tenemos el mismo estilo. Ofréceles una mesa a ellos. Ofréceles una mesa a ellos. Ofréceles una mesa a ellos. ¿Leíste lo que escribí? ¿Leíste lo que escribí? ¿Leíste lo que escribí? Este es mi primo. Este es mi primo. Este es mi primo. ¿Quién nos está siguiendo? 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 Gracias por ver el video.